Bueno, pues hoy hubo una toma prácticamente del edificio de gobierno del Estado, las instalaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y también de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, esto por trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato, el CECITE, acompañados además de manifestantes de otras organizaciones como CLAMA, piden el reconocimiento del sindicato, el sindicato de trabajadores de esta dependencia, de este colegio de bachillerato, dependiente del gobierno estatal. En la línea mi compañero Jorge Hernández, quien estuvo al pendiente del tema de la manifestación. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, Fernando. Bien, aquí efectivamente, como lo mencionas, estuvimos esta tarde en las instalaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, donde se reunieron miembros del sindicato de trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato, CECITE y de la Coordinadora de Necesos Adultos Mayores, CLAMA, Armando, se reunieron esta mañana para exigir anomalías en prácticamente las instalaciones escolares de todos los municipios de Guanajuato, ¿verdad? Aquí estuvieron presente personal de otros municipios. O sea, fueron a denunciar que se están trabajando en malas condiciones. Yo leía algo que también es la toma de nota del sindicato, ¿no? Sí. Además de esto, esto lo reclaman porque ya desde hace un año, lo comentó la secretaria del sindicato Hortensia Granados, que desde hace al menos un año ya se había pedido la entrega de la toma, pero... O sea, ¿quiere decir que no está reconocida la actual dirigencia sindical? Bueno, que encabeza la misma Hortensia Granados, porque creo que ha sido la única dirigente de este sindicato, ¿no? Sí, que ha tenido... Y pues los trabajadores aquí comentaron la forma en que esto les afectaba porque de cierta manera es un sindicato, Armando, en el que varios de ellos a veces tienen otros... Están asegurados por otros sueldos y al momento pues de hacer válidas las... Pues cuando son las incapacidades en las clínicas del Seguro Social, pues resulta que ahí salen anomalías como que están registrados por otro sueldo y ya pues es cuando no les acompleta pues la incapacidad. Es lo que me estuvieron comentando aquí entre pues parte, ¿no? ¿Fueron atendidos? ¿Se les recibió? ¿Se les va a resolver esto o nadie les hizo caso, Jorge? Mira, Arnoldo, yo... Estas personas llegaron a las instalaciones, tomaron por completo la planta baja de este edificio y duraron aquí alrededor de... Pues que habrá sido media hora en la que estuvieron pues gritando con signos que saliera la presidenta de esta junta local que viene siendo la... Esta norma, norma Patricia Ramírez Padillas es... Y... Pero no salió, Armando. Aquí tuvieron que llegar pues elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Llegaron al menos siete patrullas aquí que se estacionaron afuera de las instalaciones. ¿Dónde se ubica la Junta de Conciliación? Sí, todo fue... Pero te pregunto, ¿dónde se ubica? A la Junta de Conciliación está sobre el Boulevard Venustiano Carranza y a unas dos cuadras del Boulevard Torres Landa. También a... Por allá por la clínica del Seguro Social, ¿verdad? La T21. La T21. Sí. Y pues la zona se vio pues llena de unidades y pues... ¿Impidieron que otras personas que sean trámites o litigantes pudieran hacer sus diligencias? Se encontraban en el lugar, Arnoldo, pues ya se quedaron prácticamente... Los subfuncionarios siguieron con su trabajo, ¿verdad? Nada más que sí causaba un poco de confusión, ¿verdad? Ver a tantas personas aquí. Pero iban pues preguntándola a una autoridad de aquí en este lugar, ¿verdad? Que los pudiera atender con esta norma, pero no tuvieron respuesta, Arnoldo. Incluso de manera simbólica pues colocaron cartulinas que le señalaban que estaba pues clausurada, ¿no?, aquí el lugar. ¿Se retiraron a qué hora, Jorge? Sí, estas personas o algunas siguen en el lugar, Arnoldo, porque vienen de otros municipios y están esperando camiones y otros pues se movieron más temprano, ¿verdad? Por lo mismo de que tienen trabajo todavía en el turno vespertino. Pero estuvo el apoyo aquí, Arnoldo, y se espera que pues dentro de las próximas horas pues haya alguna respuesta, ¿verdad?, por parte de esta... Oye, ¿y qué andaban haciendo ahí los de CLAMA, la Coordinadora de Leonesa de Adultos Mayores? ¿Solidarios nada más? Sí, la gente de CLAMA estuvo aquí también apoyando de manera pues solidaria, ¿verdad?, contra pues estas personas, contra los trabajadores escolares, porque pues también señalan que como ya lo hemos visto en otros casos escolares como los del TEC de León, pues la escuela, la educación pues es primordial para el desarrollo del futuro de aquí en el Estado, Arnoldo. Más que nada pues de manera de cierto activismo se hicieron presentes, pues aquí él estuvo Ernesto Reyes y pues estuvo ya los demás. Muy, muy bien, Jorge. Correcto. Bueno, pues estamos pendientes de lo que pase, no le han dado la toma de nota, las cosas siguen así y tampoco anuncian ningún tipo de movilización laboral, paros o algo. No, Arnoldo, prácticamente fue la movilización de esta mañana y dijeron que hasta lo que la ley les fuera a permitir es lo que iban a realizar esta mañana. Era lo que iban a realizar en los próximos días. Muy bien. Me decía que estaban haciendo amparos que ya habían sido aceptados por la misma Junta, pero que al no tener la entrega de la nota son como si no les sirvieran de nada. Por eso a eso se refiere lo que va a hacer legalmente. Si tiene que hacer dos o cincuenta amparos más, pues va a ser la forma en la que van a obtener un poco de respuesta o solución, ¿verdad?, por parte de esta autoridad, Arnoldo. Muy bien. Pues estamos en contacto, Jorge. Te agradezco mucho el reporte. Sí, Arnoldo. Estamos al pendiente y buenas tardes a todos y al auditorio. Gracias. Buenas tardes.